El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones sobre irregularidades en la actualización catastral en Popayán. Dicha acción fue interpuesta por el líder social Alonso Osorio y otros ciudadanos en contra del municipio de Popayán y también del Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Los demandantes habían manifestado presuntas irregularidades en el proceso de actualización catastral del municipio para la vigencia 2022, que a su juicio afectaban derechos colectivos relacionados con el patrimonio público, el espacio público y la seguridad y salubridad. Sin embargo, el Tribunal Administrativo analizó en detalle los argumentos, pruebas presentadas y determinaron negar las pretensiones y considerar que no se demostró fehacientemente la existencia de perjuicios a los intereses colectivos, como consecuencia de la actualización catastral. Seguimos aquí en la vía noticias. El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones que un grupo de ciudadanos habían entablado, es decir, una demanda contra la administración municipal y también contra el Instituto Geográfico Agustín Codaxi sobre los avalúos catastrales. Sobre este fallo que hace el Tribunal Administrativo del Cauca, secretaria de Hacienda, Juliana Sarmiento, ¿qué decimos? Claro, mi deber como secretaria de Hacienda es presumir esa legalidad que tiene todo lo que se derivó a partir del contrato que se hizo con IGAT como gestor catastral de Popayán. Este fallo lo que hace es confirmar todos los avalúos que se hicieron a partir de nuestro gestor catastral. Entonces, para nosotros es, digamos, un parte de tranquilidad también para poder continuar pues con nuestra misión y es poder hacer un recaudo efectivo y pues que tenga gran impacto en obras para nuestra comunidad. Lo que tengo entendido es que no se evalúa como tal la calidad de los productos que entregó nuestro gestor catastral. De hecho, todavía hay una parte que no se ha desembolsado al gestor porque se está evaluando precisamente pues por personal idóneo sobre esa calidad de los productos. O sea que sobre eso todavía pues nosotros como administración municipal no nos pronunciamos porque estamos revisando lo que algunos profesionales idóneos están realizando. Entonces, nosotros lo que entendemos de este tribunal es que dejan firme los avalúos que se derivaron de este contrato con el IGAC. Ante esta determinación para los ciudadanos payaneses, ¿qué decir cuando se buscaba que se hiciera nuevamente la revisión catastral? Por supuesto, nosotros entendemos el impacto social tan grande que tuvo este proceso de actualización catastral que el deber ser es que sea cada cinco años y nosotros llevamos como municipio casi once años sin hacerlo. Entonces, por supuesto, ese incremento en los avalúos pues fue un golpe muy duro para el presupuesto de los contribuyentes. Entonces, por eso desde la alcaldía lo que se ha venido haciendo es aplicar una serie de descuentos, unos descuentos graduales que nos lleve de forma progresiva a los contribuyentes payaneses al final asumir lo que corresponde por esos nuevos avalúos. ¿Y como administración toca acatar el fallo del tribunal? Por supuesto, es mi deber, pero también crean que la responsabilidad también recae sobre mí para hacer un recaudo también justo, ¿cierto? Que los ciudadanos puedan tener acceso a los descuentos, a las limitantes, a los beneficios que la normatividad exige y por supuesto también que los recursos que de ellos provienen pues se puedan ejecutar de la mejor manera.